Buenas tardes, estamos aquí en IndalChat.com Hoy vamos a aprender a descargarnos la app para el G Rubicon de IndalToy Para ello, nos tenemos que coger un móvil abrimos la cámara y una vez que abrimos la cámara, nos venimos al código QR que aparece en la caja le damos a abrir le damos a permitir y se nos irá a una página para descargar el programa ya lo tengo descargado y lo único que habría que hacer es darle a abrir ya lo he dicho, para poder controlar el coche con la app nos descargamos esta app, ya me la he descargado le damos a abrir, nos saldrá esto, da igual que donde le demos simple o complejo y aquí nos aparecerá como un botón de wifi para conectar con el coche arrancamos el coche y se conecta y con esto ya controlamos el volante y con esto marcha atrás marcha adelante volante y esto sería la velocidad primera, segunda, tercera la función balancín función mecedora eso, mecedora como lo que quieras llamar y este sería la P de parking ¿vale? muy bien y ya está tiene otra opción que es con giroscopio que esta sería pulsamos aquí y ya está habría que tener el botón pulsado y ahora hacia donde volvamos el punto este hacia esa dirección va a ir el coche si lo movemos hacia adelante pues el coche irá hacia adelante si lo movemos hacia atrás el coche va hacia atrás si lo movemos hacia un lado pues va hacia ese lado que lo vamos hacia el otro va hacia el otro lado ¿y dónde pueden comprar estos coches tan chulos? en indachef.com